Hola, buenas tardes, estamos con Juan Camilo Rojas, ¿cómo estamos Juan? Bien, bien, gracias a Dios, contentos, contentos, aquí con esta aventura. Muy bien, bienvenido, vamos a disfrutar de este vuelo con Quindío Aventurero. Yo soy Alejandro Salazar, en cámaras, dos, tres, cuatro. Estamos listos, Juan, a disfrutarlo, chao. ¡Guau! ¡Qué rico, Dios mío, gracias! Yo no creía, Dios mío. Gracias, padre. ¿Cómo nos sentimos, Juan? ¡Felices, Dios mío, feliz! ¡Eso es! ¡Lo mejor! Venga a la aventura ahora acá, en esta aventura tan hermosa, Dios santo. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Lindo, ¿no? ¡Ay, sí! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Si hubiera viento, desde que estuvieras de allá, hubiera sido mucho más fácil, pero no había viento. Pero tampoco estaba en malo, por eso podíamos despegar. Y así como corriste, que lo hiciste súper bien, despegamos muy fácil. La chica corrió muy bien, pero al final se le quiso quedar quieta. Por eso, lo que ella había entonces despegue, porque en el barco, mira que logré todos nos llevando, es que paró todo el barco. ¡Juan, despegámonos! ¡Chau! ¡No, despegámonos! ¡Qué rico! ¡No, despegámonos! y 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